Secretario del Medio Ambiente, Juan Carlos Barrera. Hoy se va a realizar la entrega de 37 certificados a vendedores de perecederos. Méntenos de qué se trata este programa. Bueno, es la segunda entrega de estas certificaciones que hacemos para el programa en el Centro de Estatucorazón. Lo que hemos establecido es que es lo más importante de este proceso de formalización, que es la capacitación que tengan estas personas que ocupan el Centro Histórico de la Ciudad vendiendo perecederos y que esta capacitación está desarrollada en pilares fundamentales como lo es el mercadeo y ventas, como lo es el servicio al cliente, como lo es también el manejo y la manipulación de los alimentos y obviamente una cultura de ahorro que deben tener todos en el momento en que ya emprendan sus unidades productivas. Es una alianza que hace la Administración Municipal con el SENA. ¿Por qué esta alianza? Bueno, el SENA viene adelantando sus programas. Lo que hemos venido es apoyándonos en el SENA, en la que de manera idónea y pertinente son ellos los que adelantan este tipo de capacitaciones y que tienen la expertise y la experiencia como bien lo hicieron en el programa de restitución de vehículos de tracción animal, en el cual los resultados han sido fabulosos y que hicimos no solo con los mismos funcionarios sino con el mismo esquema también adelantar el desarrollo de esta formalización por medio de unidades productivas. Este es el segundo grupo. ¿Vienen más o qué más se viene para este grupo de personas? Bueno, ya lo que estamos adelantando dentro del proceso es las visitas domiciliarias, identificar la condición socioeconómica de las personas que van a formalizarse, en establecer un diálogo, digamos, dentro de la negociación que se hace de qué tipo de unidades se les van a entregar, las expectativas que tienen ellos fundadas frente al proceso de formalización y finalmente ya sería la entrega o el inicio con alguno de ellos, identificando primero unos sectores, unos puntos más álgidos a formalizar y allí empezar ese proceso de formalización.